... Bueno, Marco, Linares... Linares por su ciudad, que solemos que sigas llevando con muchísimo orgullo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, enhorabuena por ese... ...ese campeonato que acabas de, bueno, de haberte quedado el primero en ese concurso. Desearte desde el Ayuntamiento, con los mayores éxitos, que sigas llevando el nombre de Linares. Por toda España, y que tengas muchísimos éxitos. A ver si das el salto pronto, a ver si podemos verte pronto también por aquí, por el cozo de Santa Margarita. Y sobre todo, mucha, mucha suerte y muchísima salud. Te vamos a hacer entrega. A ver, ¿has visto que no me topa? ¿Tú me topa? A ver, no me lo he dado. De verdad que, bueno, que noticias como esta siempre son agradables para esta ciudad. Que está necesitada de buenas noticias y tener a alguien como tú aquí, pues es para nosotros un orgullo. ¿Vale? Te toca. Muchísimas gracias, primero, a todo el Ayuntamiento de Linares por haberse acordado de mí. Y solo tengo una cosa que decir, que mientras que yo toree, voy a seguir llevando el nombre de Linares por bandera, allá donde vaya y daros las gracias por esto, que es muy bonito. Muchas gracias. ¿Por qué suele? Pues lo primero, pues supone una alegría muy grande, ya que nos ha costado nuestros sacrificios y nuestro trabajo a todas las personas que han estado a mi lado. Y también, pues, una satisfacción por dentro, pues, que es enorme, porque al ser mi primer año como novillero, o presentarme a la novilla de Canal Sur, que es uno de los certamenes más importantes de España, y poder ganarlo, pues, es una satisfacción muy grande. Y más si ese día, pues, por las normas de seguridad no pudo estar toda la gente que quería estar apoyándome de mi pueblo, pero sí que estuvo Ausi, la concejala, y dentro de lo que cabe, esa pequeña representación de mi pueblo, que yo al estar siempre con él, siempre está conmigo. Eres muy joven, me imagino que para este tipo de retos hace falta un entrenamiento muy duro, ¿no? ¿Cómo compaginas todo? Pues sí, la verdad que tengo 16 años recién cumplido, y, pues, para mí no es ningún reto ni un esfuerzo entrenar. Y si es luego para tener la recompensa que estoy teniendo, tanto como profesionalmente, en mi corta carrera, de ese reconocimiento de la haber ganado la novilla de Canal Sur, pues, no es ningún esfuerzo, al revés, es una satisfacción, porque al ver que hay entrenamiento y hay constancia, luego salen las cosas y es muy bueno. ¿Cuándo podés tomando la alternativa? Para eso todavía queda mucho tiempo, pero ojalá que sea que el Inágeno. Lo de cercano, imposible, ¿no? Más que posible. Hombre, ojalá, eso sería un sueño, y ojalá poderla tomar aquí en Linares, que sería ya también uno de mis sueños cumplidos. ¿Tiene algún maestro del toreo al que sigas más? Pues sí, gracias a Dios también tengo la oportunidad de estar cerca de él, que es el maestro Currodía y el maestro Enrique Ponzo. Y, pues, siempre han sido mis referentes en el mundo del toro, y, pues, la verdad es que, gracias a Dios, tengo la suerte de estar con ellos en el campo, y uno de ellos es mi paisano, mi maestro Currodía. ¿Tiene el apoyo de toda tu familia, imagino? Sí, le puedo dar gracias a Dios que mi familia está conmigo siempre que voy a torear, bueno, siempre que voy a torear me acompaña, y tengo su apoyo desde el primer momento. ¿Toreas desde muy jovencito, no? Sí, empecé, la primera vez que me puse delante de una becerra fue con nueve años, en el cortijo del maestro David Gis, de aquí también de Linares, y, pues, desde ahí empezó, mi afición empezó desde antes, cuando yo empecé a querer ser torero, mi ilusión era esto, fue una correa de toros que toreó aquí el maestro José Lomás, con Finito Córdoba y con Currodía, y, pues, mi abuelo me llevó a los toros y, pues, desde ahí mi afición, desde pequeño, y seguí yendo a los toros, seguí yendo a los toros, hasta que, por primera vez con nueve años, pude ponerme delante y saber ya a ciencia cierta que era lo que me gustaba y lo que quería ser. ¿Qué consejo le da a la gente como tú, o más jovencita, que le guste este mundo? Pues, consejos no puedo darle mucho, porque yo también ya soy un chaval que quiere ser torero, pero lo único que puedo decirles es que luchen por sus sueños y que, aunque la gente intente derribarlos, que sean fuertes y que todo puede salir.